SONY EXPERIA Z3 Bueno, el terminal, pues igual que el Z2, es un terminal muy liviano, bastante quirito, el lateral mide 7,2 cm En cuanto a las prestaciones, pues no hay muchas novedades del Z2 al modelo anterior Nos encontramos con un teléfono con un procesador Qualcomm Snapdragon 801 En este caso es A25, un poquito más potente que el Z2 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, aunque se pueda ampliar hasta 128 GB de microSD Uno de los puntos más destacables del teléfono, como viene siendo habitual en SONY, es su cámara Vale, en este caso, tenemos un sensor de 20 megapíxeles Sensor G de SONY, que es de los mejores del mercado Además, su procesador BIO permite que el tratado de imágenes sea más rápido Y la verdad es que la calidad de las imágenes es bastante buena Además, destaca la posibilidad de que puede grabar vídeos en 4K Vale, vamos a hacer una captura cada que veis la calidad Bueno, si me permite Vamos a ver Como viene siendo habitual, haremos una fotografía a nuestro videocamera profesional Francisco Ruiz Donde podéis ver, la verdad, una calidad bastante nítida y mi dedo ahí tapando mi lente ¿Vale? Pero en este caso, la verdad, no tiene mucho que ver comparado a la poca calidad que ha presentado la tablet En este caso, en este caso, en este caso Igual que otros modelos de SONY de la Malta Vuelve a traer el certificado IP67 Lo que le hace ser resistente al polvo y al agua Fecha de lanzamiento y precio Como siempre, SONY no suelta prenda Pero nosotros esperamos que llegue también a mediados de octubre Un gran precio recomendado, unos 650 Máximo 700 euros Y bueno, la verdad es que ha sido un poquito decepcionante No vemos muchas diferencias con el Z2 Pero veremos como funciona el mercado de este teléfono ¡Gracias! ¡Gracias!